Lo que todos estamos esperando esta noche, ya estamos en los cuartos de final por los 10 mil dólares. Ayer dieron una batalla y hoy vienen más preparadas. Buenas noches, Miliani. Buenas noches. ¿Estás ready? Sí. Muy bien. Katia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás tranquila? Sí. Ok. ¿Qué estás estudiando? Biología. Biología. ¿Y tú, Miliani? Ciencia forense. Ciencia forense. ¿Te gusta todo eso? Mira, rayo. Bueno, Miliani, Katia, vamos a comenzar rápido. Ok. Buena suerte a las dos. Pueden tener la mano al lado del botón, no encima del botón. Ok. Comenzamos con la primera pregunta. 10 mil dólares en juego. ¿Cómo se llama el creador de Jace Bond? A. Ian Fleming. Miliani. Ian Fleming. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es el color característico de la sal del Himalaya? A. Miliani. Rosa. Correcto, Rosa. Próxima pregunta. Según la creencia popular, ¿qué pasa si te barren los pies? A. Katia. No te casas. Correcto. Correcto. Muy bien. Ya, rayo. Esto está fuerte hoy. Esto está duro. Próxima pregunta. ¿Existen diferentes circos famosos? ¿Cuál de ellos no? Miliani. Cirque du Soleil. ¿Cuál de ellos no utiliza animales? Eso es correcto. Muy bien. Punto. Recuerden a mis amigos que están en su casa que estas preguntas, nosotros las ponemos las 6 mil, 7 mil preguntas que están en el internet. Ahora, lo difícil es que se las tienen que aprender y son un montón. Por eso es que muchas veces yo empiezo una pregunta y ellas solamente por la frase, pues ya ellas saben. Y obviamente la primera que lo sepa, poncha sin... y tiene la oportunidad de ponchar sin yo terminar la pregunta. Próxima pregunta. ¿Con qué color se asocia popularmente el periodismo sensacionalista? Miliani. Amarillo. Amarillo. Correcto. ¿Cómo? 14 a 4. Ya, rayo. Esto está rápido hoy. Próxima. En la película Rambo, ¿de qué guerra es veterano el protagonista? Miliani. Vietnam. Guerra de Vietnam. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué color representa el luto en los funerales tradicionales? Miliani. Blanco. Eso es... Correcto. La pregunta decía, ¿qué color representa el luto en los funerales tradicionales chinos? Blanco. Correcto. Próxima pregunta. En la película Titanic, ¿cómo consigue los pasajes para el barco? Miliani. En un juego de cartas. Eso es... Correcto. La pregunta decía, en la película Titanic, ¿cómo consigue los pasajes para el barco? El personaje de Leonardo DiCaprio. En un juego de cartas. Correcto. Continuamos. ¿Con cuál de estas sustancias se suelen realizar tatuajes temporales? Katia. Hena. Hena. Correcto, Hena. Muy bien. Correcto. Punto. Próxima. ¿Sobre qué temática tiene injerencia el llamado protocolo de Kioto? Miliani. Cambio climático. Eso es... Correcto. Cambio climático. Próxima pregunta. ¿Qué significa literalmente Feng Shui? Katia. Agua y viento. Viento y agua. Correcto. Punto. Muy bien. Excelente. Esto está... Interesantísimo. Próxima pregunta. ¿En qué año falleció Robin Williams? Miliani. 2014. Eso es... Correcto. 2014. Próxima pregunta. ¿Hollywood es un distrito de qué parte? Miliani. Los Ángeles, California. Sí. Correcto. Los Ángeles. Ay, ay, ay. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la nube de dióxido de carbono que se forme en los grandes... Miliani. Smog. Correcto. La pregunta decía para nuestros amigos en su casa. ¿Cómo se llama a la nube de dióxido de carbono que se forme en los grandes ciudades o zonas industrializadas? Smog. Muy bien. Chica, nos quedamos hasta aquí. Yo las veo a ellas mañana. Sigan estudiando. Katia sigue estudiando. Miliani sigue estudiando. Excelente. Nos vemos mañana. Y yo quiero regalar la planta eléctrica. ¿De dónde, JD? Oye, de anyparkpr.com consigue la tuya al mejor precio. Entra ahora mismo. anyparkpr.com Bueno, llamada telefónica. Hello, 641-2178. 641-2178. ¿Cuántos chicles hay aquí? ¿Cuántos chicles hay? Viene por la planta iPower. Hello, buenas noches. Hola. ¿Quién me habla? Ruth. Ruth. Sí. Ey, 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 ey. ¿Cuántos hay, Alex? Que se lleven la planta. Ruth. Ay. Pero tú ves esto. Ruth. Ruth, escúchame bien. Quiero que esa planta se vaya porque ahora es que hace falta la planta. ¿Ahora es que hace falta? ¿Qué fue? Ruth. Que le gusta, le gusta la planta. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De calle. Ruth. Hay menos de 450 chicles. Está fácil. Menos de 450. ¿Debe el mismo número? Va por ahí. Hay menos de 450 chicles. ¡Ey! Se va la planta. Se va. Ella, ella, ella. Ya está, ya está. ¿Cómo? Hay menos de 450 chicles. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles? ¿Cuántos chicles? ¿Cuántos chicles? consultando ahí cuando quieras no hay menos de 411 gracias mi amor próxima llamada y menos de 411 apúntamelo ahí hay menos de 411 próxima llamada se va a la planta y lo buenas noches hello pero quien me habla bien bien y el hilo si quien me habla estás en vivo acá en puerto rico gana está acá en puerto rico gana hello hello y buenas noches si buenas noches quien me habla a gaby de donde gaby de ceiba de ceiba gaby hay menos de 411 chicles cuántos chicles hay contando gaby gaby por la planta por la planta eléctrica gaby cuántos chicles hay en su casa cuántos chicles hay cuántos 98 no hay menos de 398 gracias gaby próxima llamada viene se tiene que la planta y power de enipar pr puntocom hay menos de 398 próxima llamada hello se va si se va pero si quien me habla mar y que marisol marisol cuántos chicles hay mi amor para que te lleve la planta cuánto qué nervios 378 370 y qué 78 72 78 78 78 no mira que es necesario una planta ahora mismo en el pic de la época de huracanes no 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 se pudo ir hoy cómo va a ser habían 2 97 gracias por participar vamos una pausa vengo ya este puerto rico gana lo despues lo despues lo despues lo despues